La verdad que sí, nosotros nos tomamos una semanita al principio de enero y acá hay que trabajar todos los días porque hay cosas para hacer. Si bien los talleres no tienen actividad, el resto de las cosas de podología, enfermería, masaje sigue. Y bueno, la gente viene por consultas también y empezamos a organizarnos para los talleres. La gente se tiene que volver a anotar para reorganizar toda la... para en febrero arrancar con todo. Exacto, ya arrancarían el 2020. Claro, porque si no, nos va un mes otra vez para acomodarnos. Entonces, no, en febrero ya empiezan las actividades, así que... Bueno, estamos a full. Seguro, seguro. ¿Qué tratan de sostener en este año en relación a los talleres y a las propuestas que fueron generando durante todo este tiempo? Nosotros vamos a seguir con todos los talleres que tenemos, ¿no es cierto? Porque la verdad que tienen muy buena asistencia, se ve que es una necesidad lo que hay, así que vamos a seguir. Y bueno, los profesores ya se están reuniendo para organizar distintas actividades también, ¿no es cierto? Así que, bueno, de acuerdo a las posibilidades que tengamos, vamos a seguir haciendo cosas. Pero dentro de lo que hacemos siempre, siempre se le van sumando cosas, porque los chicos viven volando con las ideas, ¿no es cierto? Que a veces tenemos que decir, paramos un buitito, ¿no es cierto? Pero sí, ya ellos se están reuniendo. Este mes que ellos tienen vacaciones, lo aprovecharon para reorganizar el año. Bien. Y siempre pensando en cubrir aquellas necesidades o aquellas inquietudes que tiene el adulto mayor en cuanto a lo que quiere aprender, ¿no? Porque aquí vienen a realizar diferentes talleres que tienen que ver con eso. Exactamente. Eso es lo que nos proponemos y creo que de a poquito lo vamos logrando. Como decía Ana, los talleres en febrero ya arrancan a full. El que está todavía de vacaciones seguirá unos días más, pero nosotros arrancamos, nos vamos. Por eso nos tomamos, hace varios años que nos tomamos el mes de enero, para descansar un poquito nosotros, pero más que nada para ir ya planificando el año. Si bien lo hacen las profesoras, nosotros desde acá vamos tomando notas y vamos preguntando también qué es lo que quieren. Por ahora estamos cubiertos con los talleres. Computación lo arrancamos por allá por abril, fines de marzo, principios de abril, que también es una meta que nos propusimos. Así que sí, trabajando siempre en conjunto y pidiendo opiniones para ver, darle cada vez más a nuestro adulto mayor, que yo creo que es lo que necesita, están felices. Ya comienza la pileta también, la pileta climatizada, que todos la están esperando. Así que bueno, tratamos de que tengan un buen pasar por la institución. Exacto. ¿Qué balance hicieron ya del 2019 en cuanto a la vida institucional que tiene el centro? Mirá, nosotros estamos muy bien, trabajando a full, la institución está bien, bien económicamente, y yo creo que bien a nivel socios, a nivel personal, si lo podemos llamar de alguna manera. Estamos bien, progresando de a poquito, nos sostenemos con el aporte de los socios, de los talleres, de todos los subsidios, de la gente que colabora con nosotros, de los sueldos de PAMI, sacamos un poquito de cada lado. Y no viene al caso esto, pero por ahí lo decimos siempre, porque no hace mucho me lo preguntaron, acá no hay sueldos, esta es una institución ad honorem. Entonces también es muy importante, porque la gente cree que porque uno viene todos los días y porque trabajamos, porque la verdad es trabajo organizar todo esto, lo hacemos con gusto, pero lo es, no hay sueldos. Toda la gente, tanto sea la comisión como la gente que nos rodea, porque nosotros ponemos la cara en estas notas, pero realmente es mucha la gente que está acá, todo el mundo trabaja ad honorem, y eso realmente nos hace felices y hace que esta institución siga de esta manera, no hay otra. Exacto. Ana, ¿han podido ofrecer alguna propuesta en turismo? Que sabemos que desde aquí también, bueno, esta actividad se promueve bastante. Sí, 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 la gente quiere viajar. Y lo pasa muy bien, le hace mucho bien. Así que la verdad que es el primer año que durante el verano estuvimos haciendo viajes. Así que, no, eso nos ayuda muchísimo para seguir adelante, ¿no es cierto? Pero sí, el viaje siempre reconforta. Exacto. Y propuestas que, bueno, cuidan un poco el bolsillo del adulto mayor también, ¿no? Sí, es posible. Realmente son números que son manejables, ¿no es cierto? Y vamos todos acompañados, que eso es lo importante. Entre todos nos cuidamos, entre todos, somos todos adultos mayores, hablamos del mismo tema. Eso es muy importante cuando se hace este tipo de eventos que, digamos, estamos libres. Todos sabemos nuestras alimentaciones, pero no por eso dejamos de asistir a todos lados, conteniéndonos unos con los otros. Exacto. Esto nos deja exento que cualquier otra persona pueda acompañar y pueda contratar ese tipo de viajes. Sí, sí, sí. Vienen nietos, vienen hermanos, sí, sí, sí. Pero es como viajar en familia. Exacto. Es como viajar en familia. Es otro tipo de excursión. Es otro tipo de paseos. Así que, no, todo el verano estuvo saliendo gente. Y ahora en febrero mucha gente va a estar, ya no estaba para viajar. Así que, son viajes que son económicos, que se van, lo van pagando de a poquito. Y, bueno, de esa manera, todo lo pasamos hermosos. Seguro. Una cosita más con respecto a eso. Hay gente que, porque no está jubilada todavía y porque no es socia, tiene temor a venir. Que vengan. El viaje es para todos. No hay un límite. No tienen que ser socios. No están obligados a nada. Porque eso lo preguntan un montón de veces. Y la gente dice, pero yo no me jubilé todavía. No importa. Para el tema viajes. Había un solo viaje hace algunos años que lo pagaba Pami. Una parte y una parte hacíamos nosotros. Entonces, ahí sí le exigíamos. Pero ahora que vengan, se anoten, que viajen en el momento que quieran. Y aunque no sean socios y no estén jubilados, no importa. Exacto. Ana, este viernes 31, bueno, tienen la entrega de los bolsones. Sí, que eso se siguió trabajando perfecto. No hubo ningún problema. Así que el viernes 31 les pedimos a todos que vengan. ¿A partir de qué horario? A partir de las 8. Hasta las 11 y media van a estar las chicas entregando. Así ya se termina todo muy rápido. Es mejor para todos y uno se puede dedicar a otra cosa. Así que el viernes los esperamos. Bien. ¿Cómo han podido sostener también, no? Esta cuestión de lo económico atraviesa lo que es la canasta alimentaria de todos, de todos los bolsillos. Y seguramente a ustedes les está pasando lo mismo. Sí, es difícil. Es difícil. Pero bueno, esto con el dinero que contamos no es una cosa que nosotros lo podemos hacer desde nuestra parte. Sino que es algo que viene desde Pami. Así que nosotros tenemos que manejarnos con los números que nos dan ellos. Y bueno, a veces subir un poquitito porque demoran en llegar. Pero no nos pudimos cumplir siempre. Así que eso también nos reconforta. A veces la gente no sabe cuánto es ese importe que ustedes disponen para cada bolsón. ¿Cuántos productos pueden comprar hoy por hoy? Nosotros tenemos listados que nos dan la Pami, ¿no es cierto? Con la asistente social. Ellos nos dicen qué puede ser. Y de acuerdo a eso se arma por el monto que tenemos en cada bolsón. Quisiéramos darle más, pero bueno, es lo que alcanza. Y tratamos de que sea lo más redituable posible para ellos dentro de lo que podemos gastar. Bien. Entonces, este viernes estaría haciendo la entrega. Este viernes los esperamos. Bien. Estamos haciendo la entrega. Bien.